Las acciones de prevención adelantadas por el segundo distrito de la policía de Ocaña y los municipios de la provincia permitieron ubicar a cuatro personas en diferentes circunstancias portando armas de fuego. Aquí en Ocaña una persona capturada con un revólver, en Ábrego se capturaron dos personas, una con una pistola y otra también con un revólver, de igual forma en convención. Estas acciones operativas lo que buscan es prevenir tanto el homicidio como las lesiones personales. Con estas cuatro ya son cien armas incautadas portadas ilegalmente llegando a proteger la integridad de los ciudadanos. Las autoridades están investigando las capturadas con el fin de determinar si hacen parte de bandas delincuenciales u organizadas. El que más destacamos es el de la alias El Negro, el capturado en Ocaña, a quien le dieron medida de aseguramiento en la cárcel de Ocaña, que tenía antecedentes ya por hurto de personas. Los otros pues estamos investigando el de convención y el de Ábrego, qué vinculaciones tienen ya sea con alguna estructura criminal. Los capturados fueron presentados ante un juez quien definirá en las próximas horas su situación legal.